Pues amigos, lógicamente lo vamos viendo, pero yo quiero seguir, porque ya lo han adelantado los compañeros, pero dice que el Supremo ha citado como testigo a Lobato por la invitación del correo del novio de Ayuso. Señor Iván Capuzano, la señora Ayuso ha dicho lo siguiente, y lo ha dicho claramente, que coincide, todo esto que estamos hablando coincide con que puede haber una trama judicial que se crean casos a dos para atacar a enemigos políticos o casos a dos para salvar a enemigos políticos. Si el señor Lobato tenía constancia de que le habían pasado una información que podría ser una información, esa información a pasársela, se podría estar cometiendo un delito, él no está obligado a haberla denunciado como diputado regional, porque él cuando va al notario y la registra es porque ve que esa información puede ser ilegal, que la tenía de forma ilegal y filtrada de forma ilegal desde Moncloa, y lo que intenta es lavarse las manos. Efectivamente, al final yo creo que Fernanda da la clave, y además es que ha citado hasta el artículo exacto, si somos conocedores de un delito tenemos que hacer conocedor a la justicia de que se ha cometido dicho delito. De hecho, incluso invito a cualquiera de los espectadores que nos esté viendo a preguntarse a sí mismo de todas las conversaciones que ha tenido a lo largo de WhatsApp, Instagram, todas las medios de comunicación, cuántas veces por un casual ha ido a un notario a registrar una conversación. Seguramente ninguno me dirá, oye Iván, es que estás loco. Pues claro, precisamente, entonces, ¿en qué momento Juan Lobato, que se le presupone que es una persona de poder a ser inteligente, que tiene su posición, o sea, una persona conocedora más o menos de las leyes y con cierta inteligencia puede decir, ostras, voy a ir a un notario sin decírselo a nadie del Partido Socialista, no se lo dijo a Ferraz, que era una de las cosas que le echaban en cara, no se lo dijo ni siquiera a su jefa de gabinete, es decir, una cosa a motu propio y además a sabiendas de que no es una cosa que se haga habitualmente. Entonces, ¿qué le tuvo que llegar a su teléfono? Pues bien, pues ahí es donde vamos a terminar de clarificarlo este viernes. ¿Por qué? Porque ocurre una situación muy particular. Él va como testigo, pero no será la primera vez que vemos a alguien entrar en un juzgado como testigo y sale como imputado o investigado. Claro, él no participó, seguramente no participó por lo que hemos visto, pero el mero hecho de guardárselo para sí y sacarlo ahora, que no es una casualidad judicial, puede estar relacionado con la UCO, que pudiera salir, pudiera no salir, pero yo lo fío a algo más corto, lo fío a que este fin de semana tenemos el congreso del señor número uno, del señor Pedro Sánchez, para ratificarse como secretario general del Partido Socialista. ¿Y qué es lo que ocurre en esos comités federales? Que automáticamente se convocan todos los comités federales territoriales. ¿Y quién es el que iba a quitar a uno de los que iba a salir primeramente? El de Madrid, el señor Juan Lobato, por lo tanto. Es una manera no solamente de intentar protegerse, porque recordemos otra cosa, ¿a quién afecta directamente esta filtración? No afecta a un tercero, afecta directamente, y además cito textualmente el artículo periodístico, que es Lobato de Halbor de la imputación al ministro Óscar López, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez. ¿Y quién era el que le iba a sustituir en Madrid? Oscar López, es una forma de, ya que me voy yo, pues me lo llevo conmigo, podríamos entender. Lo que sí que hay que entender, y esto es claro, que en este momento el señor Lobato es un cadáver, y en este momento evidentemente no le queda otra salida. El hecho en sí mismo, ¿qué quiere decir todo esto? Que es que tendremos que ver, depende de lo que vaya a declarar el próximo viernes, qué límite de colaboración, si es una colaboración por ocultamiento, una colaboración necesaria o un ocultamiento de pruebas, se le puede llegar a imputar. Porque si ha tenido conocimiento previo de todo esto y no lo ha denunciado, estamos hablando de uno. Y si lo ha compartido y se lo ha enseñado a otras personas y lo ha transferido. Exactamente. Eso también podría ser una revelación de secretos. Revelación de secretos. Por parte de Lobato, por cierto. Y luego también hay otro de importante, ¿no? Están saltando, como se dice, ¿no? El barco se está hondiendo y saltan las ratas. ¿Por qué? Entre comillas, por supuesto. Que no se me malinterprete. ¿Por qué? Porque Lobato salta. Salta la mujer de Aldama, o es mujer, diciendo, y eso que administraba la empresa de Lux Fortune, que esto también lo levantamos aquí nosotros, que estaba siendo investigada esta empresa por la UNIT desde el año 2022. Es decir, alguna llamada, algún correo habrán tenido si se estaba investigando de Lux Fortune con otras empresas más vinculadas supuestamente a la trama de Collo. Y esa señora ha dicho que tenía caudal económico en las cuentas y no sabe de qué. Bueno, pues esto, o sea, es como, claro, hay un tirar balones fuera todo el tiempo donde yo no sabía dónde me venía el dinero. El otro, bueno, pues ahora cree que registrando un pantallazo ante notario puede escurrir el bulto. Es decir, estamos viendo unas huidas increíbles, pero que en el fondo hay mucho miedo porque tú puedes decir lo que quieras, pero cuando te sientas delante de un juez y de un fiscal, la cosa cambia. Y cuando ya se puede tener acceso a los registros, a los dispositivos, cambia. Y entonces yo creo que al Lama no ha hecho más que empezar a tirar de la cuerda. Y que, yo insisto, a mí me parece muy relevante para los servicios de inteligencia españoles y para el propio proceso judicial que diga que tiene contactos con la CIA y con el FBI. A mí me parece crucial, porque estamos hablando de política internacional, que papel no solamente tiene ya con Venezuela al Lama, sino en la política estadounidense. Y yo creo que eso hay que tirar muchísimo ahí del hilo, porque fijaos que al Lama es un hombre clave. O sea, hace de Algar, hace de servicios de inteligencia extranjeros, representante ante Maduro. Podría saber al Lama... Es que las mascarillas es una anécdota para al Lama. El pacto de Sánchez con el Marruecos o de Sáenz. Por supuesto. Bueno, es que Marruecos en algún momento saltará. Por eso, claro, al Lama yo creo que no ha hecho más que empezar a tirar del hilo. Pero, de hecho, Choclán, el abogado, ha dicho, no, no, sí, vamos a contar más. O sea, esto es como el principio del fin, efectivamente. Y, como decía Iván, aunque parece ser, y tiene razón, la imagen toda que se vende de Sánchez es que no está tocado ni hundido. Y ahora se va a ir al Congreso este fin de semana, como si tal cosa, y lleva una ristra de ministros. Uno ha imputado, se ha pedido investigaciones, saltan los hombres de ministros muy importantes en los informes del AUCO y yo creo que por imagen él va a demostrar que no pasa nada. Es que estoy convencida porque, además, si los varones socialistas se la revelaran de una vez y plantearan una plancha alternativa, aunque solo fuera como postureo, es que no tiene alternativa. ¿Revelarse contra qué? Porque, al final, un varón socialista solamente se puede revelar en cualquier estructura de poder cuando tiene un territorio. Pero es que recordemos que el Partido Socialista, por esas políticas equivocadas de Pedro Sánchez y Taimadas, ha perdido prácticamente todas las comunidades autónomas. Entonces, ¿de qué vive el Partido Socialista? De los puestos, de asesorías, de empresas públicas que da Pedro Sánchez. Por lo tanto, al final, de una manera u otra, ¿quiénes se pueden permitir ser independientes? Aquellos que conservan son comunidad autónoma. Que no es casualidad que resulta que son los más críticos con Pedro Sánchez. Entonces, Pedro Sánchez, este fin de semana, se va a intentar dar un baño de masas, va a decir que aquí no pasa nada, no tardaremos mucho en escuchar la ultraderecha, los medios del fango, los bulos, etc. Lo que nos tiene ya acostumbrados durante los últimos meses. Pero la realidad es que, al final, poco a poco van saliendo las noticias. Yo ya no termino de sorprenderme. Si es que, al final, como se suele decir, al final, la actualidad nos termina atropellando. Y lo que hace un año parecía que era una cosa importante y que iba a acercar este gobierno, hoy es otra. ¿Qué no será dentro de tres o seis meses? ¿Qué no será cuando le abran a Begoña Gómez, que seguramente le acaban abriendo juicio oral? ¿Qué no ocurrirá cuando sepamos el volcado de todos los teléfonos de la trama a Coldo? ¿Qué no ocurrirá cuando le abran juicio oral al señor Ábalos y empiece a tirar de la manta porque recordemos que era el primero en apoyar a Pedro Sánchez? Es decir, que lo que hoy es importante, mañana puede ni siquiera no serlo, a este ritmo.